Tiene un ruido Para cadetes Este tiro No se si sepan Pero va a estar muy Muy, muy Vamos a emitir las palabras Vamos a decir en vez de cabrón Vamos a decir canijo Va a estar muy canijo Un ruido para los cuatro Ruido, 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 ruido Jueces, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Con por tiempo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Ahora que quieran, ¿eh? Vamos a darle un ruido a los weevils Para que se animen, por favor ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!